Hola culés, vamos a las últimas noticias del Barcelona. Más antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información referente a Barcelona. Una vez hecho esto, pasemos al vídeo. Embalado por la buena etapa a las órdenes de Xavi, el Barcelona prevé quedarse con algunas piezas para la próxima temporada. Uno de ellos es el joven defensa Ronald Araujo. Según información de Marca, el director de fútbol del club, Mateo Alemani fue visto en un almuerzo con los representantes del jugador. La reunión duró unas tres horas. Mateo Alemani evitó dar demasiados detalles sobre el encuentro. Tuve un almuerzo cordial. Hay una buena predisposición por parte del jugador, dijo Mateo Alemani, en relación al encuentro. El agente de Ronald Araujo también mostró mucho optimismo sobre las negociaciones. Las dos partes están cada vez más cerca. Veremos si hay acuerdo en las próximas horas. Solo falta ajustar detalles y la prioridad es que se quede. El encuentro fue bueno, hay buen ambiente. Ahora tengo que hablar con el jugador y el club hace lo que corresponde, dijo uno de los representantes del defensa uruguayo. Araujo es una pieza importante en el equipo de Xavi, que pidió al club que se quedara con el defensa. El uruguayo disputó 34 partidos esta temporada y marcó cuatro goles. El principal jugador del club alemán en las últimas temporadas, Robert Lewandowski, ha atraído las miradas de los principales clubes europeos. Según el diario Sport, el Barcelona trabaja duro para tener al máximo goleador la próxima temporada. El vehículo español avanza que el Barça está en contacto con Pini Xavi, agente del jugador, y conoce los pasos a seguir para su llegada. Un factor a favor de los españoles es la perspectiva positiva del agua en un viaje al Camp Nou. La relación de Joan Laporta, presidente del Barcelona, con el agente polaco también ha sido clave para que la operación de un giro positivo para la selección española. El técnico entiende que es el momento adecuado para traer un fuerte refuerzo al club. El plan A era Erling Haaland. Sin embargo, dada la realidad financiera, el Barcelona se encontró detrás de Manchester City y Real Madrid en la disputa. Así que el club decidió centrarse en Robert Lewandowski. Por otro lado, hay un factor que puede complicar el comercio. Según Sport, una propuesta de alta renovación del Bayern podría cambiar el tablero de juego. Cabe recordar que el polaco tiene contrato hasta junio de 2023 en Bavaria. Para renovar, con el Bayern, Lewandowski no aceptará un contrato corto, según el diario español. Por tanto, el club alemán tendrá que alinear bien los términos con el delantero para no verle vestir la camiseta del Barcelona la próxima temporada. Entonces culés, ¿qué piensan ustedes de todo eso? Disfruta y mira este vídeo también. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que recibas de primera mano toda la información de Barcelona. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.